Música Pues eso que buenos días amiguitos del Minecraft No se si sabéis quien soy, si porque, porque no tengo puto cara, porque no tengo puto cara Porque como siempre el piñetero internet de las narices No me funciona, y bueno, no se si sabéis lo que tengo aquí a mi lado, es dinamita Y bueno, pues si, me ha dado mil por la locura hoy, vamos, que he dicho Voy a coger la dinamita y voy a llenar la casa del maravilloso mundo de repti con ella ¿Por qué? No lo se, no me hagáis mucho caso, es un desvarío mental que me ha dado a mi Y digo, quedaría bonito, yo creo que tiene que quedar bonito la casa llena de TNTs Pues eso, entonces pues digo, como es una decoración muy bonita, muy lujosa Quita, joder, pues eso Yo creo, mi madre mía, los dos cofres me van a sacar los nervios Pues eso, como es una decoración muy bonita, muy exitosa, muy, yo que sé La voy a llenar en teretita, voy a ser el que esté más a la moda Y el que mejor internet tenga Y al que mejor le vayan los juegos Y bueno, obviamente, pues voy a ser el mejor del mundo Y voy a hacerlo todo mejor que nadie Y pues ya está, y nadie me va a poder renegar Nadie va a poder meterse en mi vida Me van a dejar tranquilo ya de una puñetera a ver los haters Yo que sé, ¿por qué? ¿por qué? Porque voy a tener la casa con más dinamita del mundo Entonces, como voy a tener la mejor casa con la más dinamita Pues me voy a dejar tranquilo ya de una puñetera a ver Los críos pequeños que están por el Twitter dando por culo Me va a dejar tranquilo ya mi familia Me va a dejar grabar tranquilo No se van a meter en puñetera vida Yo que sé, muchas cosas, van a pasar muchas cosas ¿Por qué? Porque voy a tener la mejor decoración de casa del mundo Porque va a tener más dinamita Sí, encima ya van con el puto móvil de las narices Que no sé por qué siempre que me pongo a grabar algo Siempre tiene que sonar el puñetero móvil Y por lo que sea la dinamita ha empezado a explotar antes de tiempo Me llaman por el puto móvil Que le den por culo al teléfono Que le den por culo a la TNT Que le den por culo a todo Y eso No sé si sabéis qué coño significa esto Sí, se ha quedado dinamita sin explotar Cómo no, ni la puta dinamita puede explotarme bien Que le den por culo a mis cosas de diamante Que le den por culo a todo Y bueno, pues eso Que Respy sale ya de una puñetera vez Ah, vale, no, es lag No es que no haya explotado la dinamita Es puto lag Porque claro, es que ni el puñetera ordenador Me puede funcionar bien Así que pues eso Que le dan por culo al maravilloso mundo de Respy Que le dan por culo a la boca del dragón Que le dan por culo a todo ¿Por qué? Porque Respy sale Sale Eh, literalmente Dejo Minecraft Dejo los gameplays Dejo hasta la mesa de encantamiento Que se ha quedado ahí volando Eh, lo dejo todo Eh, espero que hayáis disfrutado Amargándome la vida Jodiéndomelo todo Así que pues eso Eh, que lo disfrutéis Eh, dijo la mina Dejo todo Pues eso Respy sale Chao, chao Por si no ha quedado claro Algúnamente Pabila me lo pregunta ¿Se cierra el canal de Respy Entra? Sí, se cierra el canal de Respy Entra Se acabó todo Ya está Que le den por culo